No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 9 de septiembre, les presenta el testimonio de Santidad de San Pedro Claver, presbítero. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 6 del 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo? Si no advierte la viga que llevas en el tuyo, hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El farisaísmo puritano sigue estando vivo por desgracia. Es una actitud anímica que falsea nuestras relaciones con Dios y con los hermanos. Todo porque nos ciega, incapacitándonos para vernos tal como somos. Ese ánimo farisaico enraiza en la peregne soberbia humana. Por eso casi nadie está exento de su contaminación. Todos podemos poseer parcelas personales de fariseísmo. A veces incluso reconociéndonos pecadores sin creérnoslo. Una falsa humildad es la forma más refinada de orgullo. Si un discípulo no es más que su maestro, un cristiano debe seguir los pasos de Jesús. Y él aceptó a todos con su defecto, empezando por sus apóstoles. Y no condenó a los débiles, sino que trataba de ayudarlos, por ejemplo, a la mujer adúltera o a la pecadora del banquete en casa de Simón el fariseo. Toda nuestra relación con los demás tiene una táctica muy sencilla y un secreto muy eficaz. Es el amor. Querer a los demás lo mismo que Dios nos ama a todos, sin importar nuestras grandes miserias. Nos acepta como somos, nos comprende y nos invita a la conversión. Es evidente el atractivo y el testimonio cristiano de un rostro sereno, comprensivo y tolerante, a diferencia de un gesto asdusto y un talante inquisitorial. Por eso todos nos sentimos a gusto en presencia de un amigo o un consejero que no hace juicio sobre nosotros, que no nos juzga, condenándonos. Así es Dios, Padre tierno y misericordioso. San Pablo escribía, El amor es comprensivo y servicial y no tiene envidia, no presume, ni se engríe, no es mal educado, ni egoísta, no se irrita, ni lleva cuenta del mal, disculpa sin límite, espera sin límite, aguanta sin límite. Eso lo encontramos en 1 Corintios 13, 1 y siguiente. En amar se resume toda la ley de Cristo. Por tanto, con amor y simpatía, hemos de excusar los defectos ajenos y valorar en los demás sus cualidades. Aunque nadie tiene todas las virtudes, cada uno sobresale en alguna. Y no olvidemos, hermanos y hermanas, que también nosotros tenemos defectos que molestan a los hermanos y, sin embargo, queremos que éstos nos comprendan, como de hecho lo hacen. Amado Señor, cúranos radicalmente de nuestra hipocresía, de nuestro fariseísmo. Danos ojos limpios para ver lo bueno, es decir, tu imagen en el rostro de nuestros hermanos, sea quien sea, para creer en los otros y para amar la vida con un corazón grande como el tuyo. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.